La capital de Latinoamérica y por eso mismo la capital del delirio, del arrebato y del goce. Miami es sin duda una ciudad muy especial, con muchísimos encantos. Es una ciudad cosmopolita y una de las más glamorosas del mundo por sus playas de agua deliciosamente templada, por la increíble oferta de shopping de lujo, por su gastronomía exótica y multicultural y tantas cosas más. Miami es sinónimo de buena vida y definitivamente de placer. Hoy los voy a llevar a viajar por esta ciudad mágica que yo tanto amo. Nos vamos a dejar apapachar con tratamientos de belleza, vamos a tomarnos un cafecito cubano, vamos a comer delicioso, a tomar, a bailar y a divertirnos. South Beach es conocida en el mundo entero por sus hermosas playas azul turquesa con arena blanca, por su arquitectura de colores brillantes al estilo art décon, por las fiestas y la vida nocturna, por sus lujosos hoteles, pero sobre todo, por su gente extremadamente bella, extravagante, exótica y diferente. El Hotel del Hano aquí en South Beach representa la transición entre la arquitectura art déco y el Miami moderno. Vamos. En 1994, el interior del Hotel del Hano fue radicalmente transformado por el genial artista y diseñador contemporáneo Philip Stark. Inventó lo que se llama Lobby Socializing, que es una forma de diseñar el vestíbulo de un hotel para crear una sensación de tú mismo encontrarte dentro de un escenario. Es increíble como después de 20 años desde su remodelación, este hotel sigue sintiéndose moderno. Cada una de las piezas de los muebles son en realidad una joya hechas por diseñadores famosísimos. Este sofá ha sido el más fotografiado de todo el hotel. Este hotel ha sido casa de Madonna, de Lenny Kravitz, de muchísimos artistas. Y es que, a pesar del tiempo, este lugar, este hotel, te sigue haciendo sentir calor de hogar. El spa del Hotel del Hano se encuentra en el penthouse del edificio, por lo que las vistas son espectaculares. Espectaculares. Evidentemente, el spa cuenta con la última generación de tratamientos de rejuvenecimiento y de relajación. Yo decidí darme un clásico masaje de piedras calientes. El calor de las piedras penetra en la piel para estimular la irrigación sanguínea y así eliminar toxinas. La presión y la temperatura de las piedras hacen de este ritual un goce delicioso. Creo que ahora me merezco una copita de champán. La calle más emblemática y famosa de South Beach se llama Ocean Drive. Son 15 callecitas frente al mar que te ofrecen un bello y loquísimo espectáculo, tanto visual como auditivo. Aquí convive una amalgama genial de culturas, de colores, de olores, sabores, sonidos. la convivencia es tan ostentosa que la experiencia es realmente extraordinaria. South Beach, this is what I'm talking about. What's your name? King of the world, everything in it. Look at you. A turn, so we can see, oh my God, so handsome. Thank you so much. En South Beach se concentran una gran cantidad de edificios con arquitectura deco, que son, por supuesto, el orgullo de la ciudad y que al ser remodelados se les conoce como arte deco tropical. La gracia de esta peculiar ciudad es que hay manera de ejercitarte para todos los gustos. La oferta para mover tu esqueleto es infinita. La cocina de Miami es un reflejo de su población, creando no solo sabores únicos y exquisitos, sino presentaciones de platillos que revelan el prototipo de sus gentes. Platillos que lucen tan majestuosos y tan exóticos que te da tristeza comértelos. Por eso quise presentarles el restaurante más representativo de esta ciudad, Barton G. Señores, tengo el honor de estar en la parte de atrás, en la cocina del restaurante Barton G con Miguel que me va a enseñar a hacer unos platillos espectaculares como ustedes los hacen. Muchas gracias por venir. Tenemos tres cosas Este es un clásico, este es el lobster mac and cheese, es Barton G recipe, es la cabatapi pasta, white cheese sauce, lobster meat, truffle y el huevo. Tenemos el honeybee. Tenemos aquí un real honeybee. Tenemos lupo aquí. Tenemos la brocheta, es muy 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 para 5 o 6 horas. Tenemos leves, tenemos chantalela, están en season ahora. Son divinos. Ok, sí, mitad carne, mitad pescado. Todo está hecho aquí, todo está haciendo a casa. Todo está todo. Todo está Todo está perfecto. Perfecto. Entonces, le ponemos la sauce. ¡Oh, va en vehículo! Exacto. Para los tragos. Este platillo que está a base, que utiliza mucha miel de abeja. ¡No puedo comerlo! Pero me encanta. Ella dice, ¿me gusta comer? ¡Me encanta! Como pueden ver, la cocina es como un escenario. Es un escenario. ¡Oh, Dios mío! Nuestro famoso Barton G. Lobster, truffle, mac and cheese. Y un huevo de truffle rojo. Ok. Libian, lobster, chives, and a little bit of truffle oil on top. ¡Doing it! ¡It's beautiful! ¡Now I'm going to be eating it! ¡Excelente, excelente! ¡Oh! ¡Me siento tan halagada, tan consentida! ¡Esto es una delicia! ¡Nuestro tercer platillo! ¡It's 48 ounce quarter house! Ok. ¡York shrimp, colé mignon on one side! ¡You also have our nice creamy greens! ¡It's going to be creamed spinach! We also have our nice steakhouse, um, beer battered onion rings as well. ¿So how do I eat it? Go with it. Do I have to stand up and like... You've got to get crazy. Señores, buen provecho. Voy a empezar, digo, con lo primero, que es el mac and cheese que tengo aquí. Mmm. 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 La carne. Mmm. But I have to stand up. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicia! Esto está divino. Sí, tengo que guardar un poquito para el postre. Un huequito aquí en el estómago. Señores, este es el postre. Un lingoto de oro. This is going to be our famous Bart and G double chocolate cake. Are you ready? Yes, go for it. Bart and G is our famous dessert, most popular dessert as well. I adore the dessert. No, 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 I will not be disappointed. Con esto me despido. Es una delicia. Ojalá estuvieran aquí para disfrutarlo conmigo. Pero yo lo hago por ustedes. Mmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!